En la pista, lote número 69, son dos hembras de levante, el peso total para ellas es de 420 kilos, peso promedio para cada una es de 210 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6 mil pesos por kilo, pesadas a las 8 y 47 de la mañana, lote número 69. Gracias.